Y es un honor estar aquí en Ciudad Viva para hablar de Anami, la belleza de la existencia, que es un unipersonal de Dana Lieberman, que es biográfico, que es ficcional también. Es un unipersonal que la tuvo nominada como Mejor Actriz a los Premios Florencio. Es un homenaje a su hijo Uriel. Es bailar con el dolor. Bienvenida, Dana Lieberman, a Ciudad Viva. Hola. Hay que disimular que somos muy amigas. No, no disimulemos nada. No disimulemos. Televisión verdad. Bueno, porque cuando vos me presentabas yo como que me emocionaba porque me lo decías vos. También por lo que decías, ¿no? Pero decía, ay, lo estoy diciendo en este programa, qué bien que está. Contece muy bien. Es un honor para nosotros y para mí que estés aquí hoy. Y contanos, por favor, de qué se trata Anami. ¿Por qué es bailar con el dolor? ¿Por qué es un homenaje a la vida? Bueno, Anami nace justamente por una necesidad personal mía de decirle a la vida, hola vida, volvamos a enamorarnos. Yo siempre fui una persona muy positiva y siempre me encanta todo. Todo me parecía todo divino y maravilloso. Y la vida me puso en una situación muy dolorosa que fue cuando falleció mi hijo Uriel. Y ahí dije, bueno, mi vínculo con la vida y con la existencia cambió. Sentí que me partí en millones de pedazos y necesitaba volver a enamorarme de la vida porque me daban ganas de levantarme de mañana y decir, qué bien, estoy en la tierra, ¿no? Con propiedad. Entonces, Anami es el proceso de volver a encontrarle el sentido a la existencia, entendiendo que el dolor, mi dolor y el dolor de todas las personas, porque todas las personas atravesamos cada quien por su dolor, es parte de ese existir. Y que esa sensación de estar rota en mil pedazos no se tiene que disimular, sino como hacen, ¿viste? Eso que unen con el hilo dorado y que se ven las cicatrices y que se ven los dolores, que es parte. Entonces, para mí la danza como que me da a integrar. Cuando danzás es como que integrás lo que te va sucediendo. Es una obra llena de vida, llena de color, llena de amor de una mamá que relata una historia que es muy dura, pero se vivencia desde un lugar también como de mucha luz. Vos decís, soy una flor que si me mirás de cerca tengo un pétalo que está roto. ¿Es así? Sí, que si me mirás bien me falta un pétalo. Me falta un pétalo. Si me mirás bien mi alegría, tan amarilla ella, florece en el dolor. Y creo que pueden existir las dos cosas, ser una flor, porque yo me considero como una flor, y a su vez tener ese dolor como parte, como si fuese eso, la marca del dolor presente en la alegría de vivir. Yo hoy en día me considero una persona feliz, o sea, me despierto de mañana y soy agradecida de estar en la tierra. Entonces, en esta obra lo que quise fue como compartirlo con el resto de las personas que capaz que están atravesando por una situación similar o diferente, o capaz que, no sé, que sea lo que sea que están atravesando para decir juntos y juntas, estamos vivos, estamos vivas, qué bueno, qué bien. Con todo lo que nos pasa, aceptando todo lo que nos suceda. Y te dirigió Jimena Márquez con Luz Viera, justo ellas en un momento también de maternidad. ¿Cómo fue ese proceso de trabajar juntas las tres? Fue maravilloso, o sea, para mí que Jimena me haya dicho... Primero le propuse a Jimena y cuando me dijo que sí, iba manejando en el auto, casi chocó, fue como llanto, cosa, emoción, porque Jimena Márquez me dijo que sí. Después me dice, y sumamos a Luz al equipo, Luz Viera, ¡guau! Y después todo el equipo que se sumó, increíble. Y ellas dos en ese proceso de gestar a Primavera, y que nació Primavera y todo, Primavera es como parte, y que toda la obra tiene que ver con flores, ¿no? Hay todo como una cosa del florecimiento y de la vida, de la vida a pesar de todo y de la vida con todo, recontra influyó, ¿no? Para mí como que fue... Cuando estás hablando de la muerte, que por más que es parte de la vida, es algo que es, que a veces lo separamos de la vida, y ahí hay alguien que está gestando una vida durante el momento que se está hablando de la muerte, es una locura. Y ellas tienen una mirada artística muy interesante, muy diferente una de la otra, pero tienen un diálogo hermoso. Entonces, capaz que luces la caricia o el aire, y Jimena es más la tierra y el fuego, pero entre las dos, te generan el universo. Entonces, enriquecieron mucho ese texto que me animé a escribir, que surgió como esta necesidad. La dirección lo enriqueció y le dio justamente una dirección. Y después todo el equipo, ¿no? Que me encantaría nombrarlo, Lou Tyler en escenografía. Para sintetizar el concepto, ¿no? Todo sucede como en un gran sinfín. Inés García en las luces, Renata Senra en los audiovisuales, Paula Villalba en el vestido, que es divino. Sara Zavage y Federico Regir la Música. Entonces, tuvo un equipo de admirados y admiradas, que de pronto estaban trabajando conmigo, construyendo algo, que quedó una pieza que, en mi opinión, merece la pena ser vista. O sea, tienen que venir. Y que, antes de decirles cuándo te tienen que ir a ver y que ya pueden sacar, por supuesto, las entradas, me gustaría saber qué te vuelve de los espectadores. Yo tuve el honor, por supuesto, de estar ahí el día del estreno. Pero la gente que no te conoce, ¿qué te vuelve del público? Bueno, pasa algo muy particular con esta obra. Nosotros hemos estado en muchos espectáculos juntas y en muchos hablamos con el público, tenemos interacción con el público. O sea, no es que es el primer espectáculo que tengo interacción con el público. Pero acá yo siento que el público está como conmigo. Lo siento como compartiendo la experiencia escénica conmigo, en algo muy íntimo. No es que vienen, se sientan y miran. No es que nadie va a tener que hacer nada que no quiera, ¿no? Pero como energéticamente. Y como que vivimos un proceso emocional en conjunto. Y después, cuando termina la obra, yo bicho por atrás, mucha gente se queda abrazándose. Y eso es hermoso y conmovedor. Y mucha gente me escribe y mucha gente me comparte sus historias más íntimas, de sus dolores, como en esto de la empatía o de la humanidad compartida. Y se genera toda una cosa de mucha comunicación que a mí me encanta. O sea, me encanta porque siento que puedo servir con mi historia a otras personas. Lo que puede ser una catástrofe personal, de pronto se puede transformar en una sanación colectiva. Y eso me parece hermoso. Bailar la muerte para sobrevivir la vida. ¿Cuándo pueden ver, Anami, la belleza de la existencia y dónde? Bueno, tenemos solamente, son seis funciones. Así que si estás escuchando esto, ¿qué estás esperando? Entrate y canté y sacá tu entrada del 25 al 30 de abril en la sala Ogo Balso del Teatro Sodre. Una sala hermosa, íntima. Y ta, porque viste que ahora la onda es tipo, tenés tac y ta. Ah, pero después, no, la vida es ahora. Hay que sacar la entrada ahora. La vida es hoy. La vida es hoy. Estamos vivos y es un honor para nosotros tenerte en este programa. Y es un honor poder entrevistarte. Y es hermoso poder hablar de algo tan doloroso y tan visceral como la muerte de un hijo con tanta luz. Entonces, por favor, a todas las personas que están mirando, vayan a ver, Anami, la belleza de la existencia. Dana, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Ay, me encantó. Cuando quieras vuelvo. Todos los días. Te quiero mucho. Yo también. Cito, creo que me tengo que ir contigo. Absolutamente. Estaba ríéndome de ustedes. Fuerte el aplauso para la Líberna, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.